ok hola amigos de youtube hoy les voy a mostrar otro vídeo esto que le estoy mostrando aquí ya sé que muchos tienen en sus casas este tipo de cortina estas cortinas son muy débiles entonces hay que buscar la forma de sobrellevarla porque son de plástico hay muchas que vienen con esta base que está partida que le estoy mostrando aquí vienen de metal por eso dura un poco más pero bueno las plásticas tienen ese defecto que casi siempre se van a partir todas por aquí por el lugar que suben y bajan porque esa parte es débil no tiene la misma base que puede tener aquí ven aquí es enteriza pero aquí tiene los pedazos esto que son como llevan cosas por ahí igual que aquí por ahí se van a partir entonces yo les voy a enseñar una técnica para que no se le partan tanto entonces porque la pueden comprar nueva y nueva le puede pasar cuando tú le haces presión con los hilos que alas esos hilos estaba haciendo una fuerza en ese lado nada más entonces al hacer la fuerza en ese lado la está jalando solamente por esa esquina y por eso que pasa esto que se parte que le voy a mostrar en una que ya está puesta porque ya quite una y puse la otra la nueva que puse está aquí en este lado pero no sé si se le pueda le pueda mostrar por motivos de oscuridad que hay en esa zona le pueda mostrar con la nueva voy a irme a la otra ventana y en la otra ventana le voy a mostrar porque aquí tengo más más claridad ok aquí se ve esta es una parte débil pero esta no se parte mucho porque está lo que va a hacer es solamente esto va a subir y bajar la parte débil otra que ya tiene es esta que está aquí que es la que se partió ahí se la estoy mostrando porque se parte porque todas las personas llegan y hacen esto aquí yo tengo el cable muchos llegan de lejos ni siquiera tocan la ventana y pum le dan hacia arriba aquí está mirando la fuerza que tengo que hacer yo y ni siquiera sube entiende yo les voy a mostrar una forma mejor que tienen que hacer agarran el hilo y con la otra mano déjeme a ver si puedo hacerlo porque estoy grabando de mi teléfono es que ponen una mano aquí en el centro y empujan hacia arriba y ahí están mirando que está subiendo y a la vez están jalando el cordero a la misma vez para soltar la web en hacer lo mismo vienen 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 aquí la suelta y hablan ustedes mismos ve ahí están buscando una forma de no hacerle fuerza a la cortina porque la cortina cuando lleva tiempo de usar cogen mucha poco entonces el hilo ese que está ahí que hace el hilo se va poniendo medio con el poco se crea un común como un barro no se hace algo y el hilo para parte se le va desgastando con el tiempo de uso de una vez y con esta que ya es nueva nueva yo puedo ir cerrando lo un poco le puedo demostrar lo que estoy hablando respectivamente de de lo que pasó que no se va a ver mucho pero bueno si lo puedo hacer mira aquí se va a ver más porque esta es nueva aquí ustedes hablaron ahora mismo no se están mirando la presión miren ahí le estoy moviendo y ven cómo se mueve o que por eso que se parten y voy a soltar si perfecto y cuando a la van a ver la presión ve ahora van a ver otra cosa yo le voy a ayudar a ella con la mano voy a ayudarla voy a tratar de hacerlo y si funciona miren ahí voy a hablar ahora y mira a ver si sabe ahí la estoy subiendo yo mismo con la mano y no está haciendo fuerza si la suelto lo mismo estoy ayudando con la mano a bajar créeme que si hacen eso de sujetarlas aquí abajo les voy a explicar bien aquí la sujetan aquí y empujan hacia arriba y van hablando la misma vez van a evitar tener que estar yendo a la tienda cada cierto tiempo y y comprar una nueva vamos a poner que le costó 20 dólares o si estás en otro país no sé cuánto pueda costar quiere decir que acaba de comprar se le puede partir si le hacen esa fuerza si cogen y lo usan como yo estoy explicando no van a tener que volver a gastar cuando se pueden gastar 20 se van a gastar nada más que cuando se pueden gastar 20 tengan que gastar 40 ok bueno espero que les haya gustado el vídeo y esto es un vídeo para que ustedes puedan salvar un poco de dinero no estén cambiando la cortina cada rato bueno muchas gracias espero hacer otro más otros recientemente ok